Ya en el sector número 2, ya definimos, el miércoles 19 de febrero va a ser en Chiquiacul, la Muna y Meñeca, el día jueves 20 va a ser en Chalzán, Tango, y el viernes 21 va a ser en Chepatán. Tome nota y esperes te explico por qué. 19, 20, 21 de febrero vamos a estar en el sector 2, y en el sector 1, el día 26, día miércoles 26, es decir, una semana después, vamos a estar acá en el sitio, para lo cual yo pido siempre el apoyo del alcalde de su ciudadano, para que vayamos haciendo la preparación, pero también vamos a estar haciendo una coordinación posteriormente. Y luego, jueves 27, en las camellias, vamos a dividir para que comunidades de aquí alrededor del sitio, venga Pachut, venga Lapina, Pachibulí, incluso creo que la trompeta y la ciega, que se vengan para acá, y los demás para las camellias. ¿Por qué les digo que tomen nota? Porque de repente, esa semana del 19, 20, 21, ustedes nos van a buscar en la UNI, y no vamos a estar así, porque vamos a estar del otro lado. Igual les dije yo a los de allá, del sector 2, que no nos busquen la siguiente semana, porque vamos a estar con ellos, sería ilógico que lleguen en la UNI, ¿verdad? Y entonces, vamos a estar acá con ustedes. Quiere decir que dos semanas, vamos a estar descentralizando los servicios. No así, los días, lunes y martes, que nosotros con el Consejo tenemos reunión, tenemos coordinación de trabajo, allá vamos a estar de lleno. Pero esos tres días, de la primera semana que mencioné, allá, y la siguiente es acá. Ahora, cuando hablo de mucha información, Yo les quiero pedir, señores alcaldes, auxiliares, es que les vamos a enviar un oficio, y a un documento donde vamos a estar especificando, nuevamente, confirmando, estas actividades. Pero lo que queremos es que ustedes informen, informen de una manera, tal vez, ¿qué les digo? Reforzada en las comunidades. ¿Por qué? Bien, aquí va la primera situación, ese día, vamos a venir para el servicio, por ejemplo, de tesorería. Tesorería va a venir, y para esa fecha todavía no hay sanción, ¿verdad? Por el cobro del boleto de ornato. Imagínense ustedes, viene tesorería, y el costo boleto de ornato es de 10 quesales. Vienen acá, para ir a pagar su boleto de ornato, ya no tendría que pagar pasaje, o como ir al basur. Oído esto. Vamos a estar acá, y es necesario que todos los vecinos se enteren, ¿qué pasó cuando fue el tema del fertilizante? Miren ustedes, como uno de los requisitos, es también tener presente su boleto de ornato. Cuando se estaba dando el fertilizante, todos empezaron a loquear. Perdonen que lo diga así, es que no tengan mi boleto de ornato. Doble viaje, fueron un día primero, después fueron a tres fertilizantes. ¿Por qué? Porque no aprovecharon, llevó las munias a la puerta de su casa, y no aprovecharon. Por eso les digo, mucha, pero mucha información hacia los vecinos. Y saben, que muchas veces, como decía la ayunera, se enojan los vecinos. Sí, que porque las grandes colas, hasta incluso del pueblo decían, deben ir ya que trabajaron más hasta los fines de semana, y hasta horas de la noche. No es justo, pues, ¿verdad? Muchas veces, porque no acabamos las recomendaciones. Entonces...